Estas son las noticias de tecnología más importantes de la semana y vaya bodrio, así yo voy a empezar contundente sin ningún tipo de limitante a decir que el nuevo sistema de suscripción de Twitter que durante semanas estuvo especulando y diría yo durante años se estuvo esperando es una verdadera basura si me preguntan a mí porque todo parece indicar que la gente de Twitter no entiende cuáles son las noticias de tecnología más importantes de la semana. A ver, me voy a desacelerar un poquito y vamos a empezar por lo esencial, como les decíamos desde hace varios meses estaba especulando que Twitter estaba preparando un sistema de suscripción, esto no significa que Twitter vaya a partir del día de mañana costarnos a todos o que nos lo vayan a cerrar por no pagar, no, es una especie como de extra una serie de características adicionales supuestamente para mejorar nuestra experiencia. A cambio de un pago mensual. Estamos hablando de un pago mensual que empezará a aplicar no en todo el mundo de inmediato, sino específicamente en Australia y Canadá por alrededor de 3 dólares con 49 centavos canadienses o 4 dólares con 49 centavos en Australia. Es decir, estamos hablando más o menos de unos menos de 100 pesitos al mes. ¿Qué nos da esta suscripción a cambio? Nos da tres características, iba a decir grandes características, pero no me parecen grandes características. La primera es, lo que muchos reclamaban, una manera más sencilla de organizar los tuits para los que estamos obsesionados y queremos, por ejemplo, acceder más fácilmente a tuits de políticos, pero luego también a tuits de ofertas, pero también a tuits de celebridades. Nos va a permitir hacer carpetas de favoritos y con eso organizar los tuits que más nos gustan. También otra de las cosas que más se le reprocha a Twitter que no existe es una manera de editar un tuit y no nos están ofreciendo exactamente esto, sino un punto intermedio entre eliminarlo y editarlo, que es deshacer un tuit. Es decir, que podemos programar que nos dé la aplicación hasta 30 segundos para revisar el tuit que ya redactamos, que ya enviamos y en todo caso arrepentirnos editarlo y entonces sí que aparezca sin esa terrible falta de ortografía. Pero ojo, no es editar el tuit posterior a su publicación, es antes de que quede permanentemente, nos da 30 segundos para editarlo, pero si se va con un error, pasan esos 30 segundos y a la hora nos damos cuenta que tenía ahí un acento extra, ni modo, se va a quedar así. Y por último, un modo de lectura que supuestamente nos organiza los tuits cuando son una serie de mensajes y los hace ver como si fuera un artículo de un sitio de noticias, lo cual es un poco más agradable a la lectura. La estupidez enorme de este sistema de suscripción de Twitter es que la aplicación seguirá plagada de anuncios. Es decir, no solo nos están cobrando, sino que además seguirán explotando nuestros datos para bombardearnos con publicidad, lo cual a mí me parece honestamente el peor de los mundos. Decepcionante el anuncio de Twitter. Esperemos que a esta suscripción se le bañen añadiendo otras características. Ya lo veníamos anunciando, se rumora que podría darnos acceso a contenido que usualmente es de paga de otros sitios de internet, incluido en esta suscripción. Por ejemplo, que podamos leer artículos del New York Times o del Washington Post o de la revista Time, de esas a las que les encantan nuestros políticos de Economist quizás. No lo sabemos, pero incluido con la suscripción. Ya veremos si sí lo añaden o si le aumentan unos dolaritos más por tener esas nuevas características. A mí me parece un error, Garafal, de Twitter. Díganos ustedes, ¿les interesaría una suscripción similar en México? ¿Pagar de 50 a 100 pesitos por estas tres simplonas características de Twitter? A mí me parece una absoluta tontería, pero yo no me voy a cerrar a lo que ustedes digan. Así es que encantado de leer sus comentarios y comentarlo la próxima semana en Esto que es Cuento. Oigan, pues una noticia que ya se esperaba, o sea, había anunciado desde hace, diríamos, nosotros años y que lo más espectacular al respecto es que no fue nada espectacular. Me explico. La gente de Huawei ya lanza oficialmente su sistema operativo Harmony OS que muchos consideran es una alternativa a Android. Entonces, los que estamos aquí con el privilegio de tener un micrófono y hablar de tecnología siempre queremos exagerar y decimos, esta es una guerra. Yo soy el primero que lo hace todo el tiempo. Esta es una guerra entre Apple con iOS, entre Android y Google y ahora la gente de Huawei con Harmony OS. Pero sorprendentemente la gente de Huawei fue muy prudente y dijeron, no, no, relajémonos todos un poco. Esto no es una sustitución a Android, no venimos necesariamente con la idea de que la gente va a tirar su dispositivo a Android y a cambiarse a Harmony OS. Es más bien una visión que tenemos para lograr una mayor conectividad entre dispositivos inteligentes. Para dar más contexto, recordemos que el gobierno de Estados Unidos está sancionando a la gente de Huawei, por supuesto, vínculos con el gobierno chino. Y prohibió la venta de sus dispositivos en territorio estadounidense y prohibió, sobre todo, lo más importante, que tuviera acuerdos comerciales con empresas estadounidenses. Esto que implica que aunque los teléfonos Huawei anteriores a este anuncio tengan una versión abierta del sistema operativo Android, no gozan de los servicios de Google y, por tanto, no podemos ni descargar ni utilizar aplicaciones que para muchos son fundamentales, como Gmail o Google Maps o Google Fotos u otras tantas de esta empresa estadounidense, Google. Por tanto, la gente de Huawei estaba en una situación en donde tenía Android, pero no tenía lo mejor de Android. Funcionaba bien, pero tenía sus aplicaciones que eran como alternativas, pero no a todo el mundo les gustaba. Entonces dijeron, ¿saben qué? Los gringos nos la van a deber y nosotros vamos a hacer nuestro propio sistema operativo. Y todo el mundo esperaba que entonces el anuncio fuera, esta es la guerra, vamos a matar a Android. No fue por ahí. Muy prudentes los chinos, muy prudente la gente de Huawei está diciendo, no, vamos a empezar a, claramente el objetivo es alcanzar la mayor cantidad de dispositivos posibles que tengan Harmony OS. Y no solo son teléfonos móviles, son relojes inteligentes, son televisiones inteligentes y son electrodomésticos inteligentes, lo que conocemos como Smart Home o de Internet de las cosas, se podría hacer realidad y materializar principalmente en China con esta iniciativa de Huawei. Lo que se espera es que sea muy fácil sincronizar un teléfono con ese sistema operativo, con una televisión que también lo tiene, con una licuadora, un microondas, una cafetera, y que sea muy fácil con nuestra voz, con una, oprimir un botón de nuestro teléfono, con inclusive decírselo a la televisión, empezar a hacer que estos dispositivos hagan café, se programen, calienten agua, descongelen, ese tipo de cosas. Entonces, la gente de Huawei no está en un ánimo combativo, sabe que la tiene difícil, yo creo que en pocas palabras también la gente de Huawei sabe que, pues el mundo está dividido en Android y en iOS, y decir nosotros vamos a ser el tercero que va a hacer que la gente abandone Android o iOS, no es una estrategia inteligente, están siendo muy prudentes, pero puede resultarles exitoso porque ya anunciaron una lista increíble de dispositivos, no solo nuevos, sino pasados, y no solo de alta gama, sino inclusive de gama media y baja, que van a recibir esta actualización. Si ustedes tienen un Huawei de hace uno o dos años, puede que reciban este nuevo sistema operativo, y que se conviertan ustedes en los primeros usuarios de Harmony OS en México, aunque el anuncio ahorita está centrado en China, no dudamos que en los próximos meses la gente de Huawei ya empiece un poco a explicar cómo también empiezan a querer conquistar otros territorios fuera de China con esta estrategia y su sistema operativo Harmony OS. Díganos, ¿qué opinan? Ustedes están abiertos a la posibilidad de que una empresa china, con posibles vínculos con el gobierno chino, inunde la internet y nuestra vida digital con su propio sistema operativo y que de raíz todos los aparatos que utilizamos estén en comunicación con servidores y con tecnología china. Me encantará saberlo, pero por lo pronto, la gente de Google y de Apple tienen un competidor más y China le planta cara al dominio tecnológico estadounidense de los últimos 50 años. Oigan, y pues siempre hablamos de las grandes empresas de tecnologías como estos titanes que le ofrecen grandes salarios y beneficios a sus personas, trabajadoras y empleadas, pero de repente también tenemos historias de terror. Y chéquense nada más este dato. Alrededor de 10 mil mujeres podrían recibir más de 600 millones de dólares de parte de Google por haber, digamos, ganado una demanda colectiva debido a que, argumentaron estas personas, les pagaban menos que a los hombres que estaban en posiciones y con responsabilidades similares dentro de Google. Lo que resolvió este caso es que efectivamente hasta 16 mil 800 dólares menos ganaban las mujeres dentro de Google comparado con hombres en posiciones similares y por tanto, más de 10 mil trabajadoras que pasaron por esta empresa pueden recibir una lana de esta demanda colectiva que les dijimos asciende a 600 millones de dólares. Les puede tocar un cachito de esta billetiza. Un ejemplo más de cómo, a pesar de que estas empresas están a la vanguardia de lo tecnológico y tienen un discurso de mucha diversidad y de, digamos, estar siempre en las últimas tendencias respecto a cómo se trata a las personas empleadas, pues sigue habiendo grandes rezagos más en el tema de equidad de género y por lo pronto aquí hay un ejemplo tangible de cómo las personas cuando se organizan pueden darle un golpe durísimo. 600 millones de dólares en daños que tendrá que pagar la gente de Google en esta demanda en donde más de 10 mil mujeres dicen que se estaba violando una ley californiana que justamente buscaba que hubiera un equilibrio, equidad en las percepciones tanto de hombres como de mujeres en empresas estadounidenses. Una gran victoria sin duda alguna para las personas defensoras de la equidad en el espacio de trabajo y una lección importantísima para todas las empresas. Lo que pasa en Estados Unidos y lo que pasa con los gigantes de tecnología tardará, pero se verá sin duda alguna en empresas en todo el mundo y seguramente dentro de poco veremos también que aquí en México empezamos a ver espacios más incluyentes y más equitativos gracias a estas victorias que mujeres trabajadoras realizan en los Estados Unidos. Oigan, pues Facebook se echa para atrás. Recuerdan que hace unas semanas hablamos justamente cómo este consejo asesor que busca influir en la manera en que Facebook toma decisiones sobre cómo modera contenido dijo que la decisión de marginar, de suspender las cuentas del expresidente estadounidense Donald Trump en esa red social fue una buena decisión, pero que se tenía que definir cuánto tiempo mantenían la sanción y también un poco cómo Facebook tomaba ese tipo de decisiones. Bueno, pues una consecuencia que ya se da a conocer es que Facebook dejará de tratar de manera especial a las personas dedicadas a la política con respecto al tipo de mensajes que publican en esta red social. Es decir, antes el propio Mark Zuckerberg y también quien fuera el viceprimer ministro británico Nick Clegg quienes son los responsables de comunicar la política de Facebook en torno a la moderación de contenidos decían y tener una filosofía que iba más o menos así. Todo lo que dice una persona dedicada a la política sobre todo cuando estamos hablando por ejemplo de un presidente es noticioso y no solo noticioso sino que tiene repercusiones y consecuencias en la vida de las personas y por lo tanto tiene que estar ahí publicada para que pueda ser consultada, debatida, comentada por el público general, por los ciudadanos. Pues bueno, se echan para atrás y ahora dicen no. Lo que publique un político se va a evaluar con la misma mirada y con los mismos criterios que con lo que se evalúa cualquier publicación de cualquier persona. Por tanto, si un político llámese Donald Trump, López Obrador, Joe Biden, Vladimir Putin, Emmanuel Macron, ¿cómo se llamen? Publica por ejemplo un mensaje de odio o incitando a la violencia, va para abajo. Facebook lo tiene que dar de baja con un asterisco siempre y cuando pudiera ser noticioso. Es decir, Facebook sí puede todavía se guardar un criterio que es como, bueno, si un comentario, por ejemplo, pone una grosería o pone una fotografía que pudiera considerarse ofensiva, pero en el marco de un hecho noticioso, de algo que efectivamente tiene relevancia pública, podríamos mantener esa publicación arriba, tal y como sucede hoy en día con periodistas o con medios de comunicación. El punto es que ya no hay trato especial a los políticos, van a regirse bajo los mismos criterios que la mayoría de los ciudadanos y solo en casos muy específicos se podrán mantener mensajes que pudieran ir en contra de las políticas de uso de esta plataforma, pero sin duda alguna vemos como el fenómeno Trump tiene reacciones que van más allá de la política, tiene que ver con la manera en que las empresas actúan y generan políticas y sobre todo tiene que ver con libertad de expresión, con el uso de nuevas tecnologías, con privacidad y con la manera en como los ciudadanos se informan e interactúan con instituciones y con figuras públicas. Interesante esta decisión de Facebook. Bueno, y ya rápido para terminar, Victoria se armó un escándalo desde a principios de año. Seis meses hemos estado discutiendo este tema de las políticas de uso de WhatsApp y la posibilidad de que empiece a bloquear a las personas que utilizan la aplicación e impedirles comunicarse usándola si no aceptan los nuevos términos y condiciones y políticas de esta aplicación. Para caso absoluto también de la gente de Facebook en términos de comunicación pierden una batalla porque ahora dicen que efectivamente era muy exagerado ese tema de marginar a la gente de ciertas características y que por lo pronto aunque ustedes no acepten las nuevas condiciones de uso de WhatsApp no va a implicar que la aplicación les dejará de permitirles utilizar ciertas características de mandar mensajes o de hacer videollamadas o llamadas de audio con WhatsApp. Es decir, a final de cuentas expertos en privacidad gente de gobierno y activistas sobre todo ciudadanos que se oponían a este tema tan impositivo de WhatsApp de repente decir, no, ya no van a poder usar la aplicación si no aceptan nuestros términos hacen que la gente de Facebook y Mark Zuckerberg reculen y WhatsApp permitirá que siga siendo utilizado por las personas aún si no aceptamos estos nuevos términos y condiciones. Un ejemplo más de que vale la pena alzar la voz de que el poder de estas compañías no es ilimitado y que también les puede dar mucho miedo si descubren que los ciudadanos empiezan a utilizar otras alternativas como Signal o Telegram que se habló muchas de ellas en los próximos meses. Así es que buenas noticias. WhatsApp se echa para atrás.